A surgir es aquella pugna que tiene Estados Unidos con China en cuanto a la presencia de China en Latinoamérica, que los estadounidenses, más que todo las administraciones estadounidenses, piensan que es terreno exclusivo y único de ellos, y que nadie más puede venirse a meter. Pero en ese sentido creo que los Estados Unidos, primero, no se irrespeta porque somos un país pequeño del quinto mundo. Digo, me parece que es una grosería con El Salvador la posición en ese sentido por un simple viaje de alguien que busca ayuda. Reiteraron que Estados Unidos también mantiene desde hace mucho tiempo una relación con la República Popular de China.